Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldir y vuestro canal. Vamos a analizar con muchas imágenes a Hendrik, el jugador brasileño que llega al Real Madrid, que ya pertenece al Real Madrid. Le vamos a ver, por supuesto, la última temporada con Palmeiras, con todas las imágenes, con muchos goles. Fijaos la arrancada que tiene. Y le vamos a... Mientras vemos las imágenes, voy a ir reaccionando a las jugadas. Y quiero vuestra opinión en los comentarios, ¿eh? Porque vamos a ir viendo las características de Hendrik, por supuesto. El 9 de Palmeiras, que como delantero centro se ha desempeñado muy bien en Palmeiras, con 17 años. Fijaos esta jugada, este recorte en carrera, y luego marcando con su pierna buena, que es la izquierda. Quiero hablar de muchas cosas, pero lo primero es que tiene 17 años. Estamos hablando de un chico de 17 años, como Hendrik, que ya ha debutado en la selección absoluta de Brasil y que ha roto la puerta, ha derribado la puerta en el fútbol brasileño. Tengo que decir que es verdad que la temporada pasada, que acabó, la temporada acaba de terminar, con el título de Palmeiras, en el que Palmeiras ha ido de menos a más exactamente igual que Hendrik, ha ido de menos a más. Es más, yo creo que el título de Palmeiras tiene bastante que ver con lo que ha hecho Hendrik en la temporada, ¿eh? Porque justo mejoró mucho el equipo de Abel Ferreira, mejoró mucho el equipo y mejoró mucho Hendrik en ese tramo final. Y a partir de ahí, Palmeiras ha sido un equipo prácticamente imbatible. Fijaos, ahí cómo acomoda para colocar la derecha y luego cómo sale rápido. A ver, ya digo, tren inferior potentísimo que le permite arrancar, fijaos esta chilena que no le sale, evidentemente, pero sobre todo la jugada que ha hecho antes. Un tren inferior potentísimo, aquí lo veis, fijaos, que le permite arrancar con mucha fuerza. Es que parece mentira que tenga 17 años, no estoy negando que los tenga, digo que parece mentira por la fortaleza física que tiene y por ese tren inferior. Fijaos, otra vez. Y luego, además, hay una cosa, es un jugador con mucha movilidad, un jugador muy eléctrico. Los primeros metros de Hendrik son imparables. Es decir, cuando Hendrik recibe y se gira, a partir de ahí no le para, fijaos esta jugada. O sea, si él recibe, se gira y se acomoda a la izquierda, aquí otra vez, recibe, se gira y ya es muy difícil de pararle. Aquí le terminan parando entre varios, pero es muy complicado. Fijaos cómo mete el cuerpo, cómo maneja el cuerpo, maneja a la izquierda siempre. Y es que no hay manera de frenarle a Hendrik, es muy difícil. Otra vez, costado derecho. Luego vamos a ver algunos detalles donde suele jugar mucho mejor. Pero otra vez, fijaos cómo en el costado derecho se ha acomodado siempre a la izquierda para ir hacia adentro. Yo creo que Hendrik tiene dos posiciones buenas. Bueno, ojo a esta jugada. Fijaos dónde recibe Hendrik, se gira. Aquí ya no le paras. Aquí ya no le paras. Si le dejas manejar, este es un gol de crack. Este es un gol de crack absoluto. Fijaos cómo recibe. Esto es contra Botafogo. Un partido clave, porque Botafogo entonces estaba peleando el título. Y con este partido empezó a Palmiras a darse cuenta de que podía ser campeón. Realmente. Fijaos el recorte, pero el tren inferior. Ya digo, insisto en eso. ¿Y cómo sale? La potencia en la que sale. Yo, hay momentos del vídeo que me voy a callar, porque es que el jugador se define a sí mismo. Pero sobre todo, bueno, vemos ahí que había marcado seis goles. Ha marcado 11 goles en Liga. 11 goles en Liga. Más alguno en Copa Libertadores. Y ya digo, sobre todo, es que son 17 años. Este es Rafa Alveiga, por cierto, que va a poner ese balón. Es que son 17 años. O sea, 11 goles. Ahí que está. Fijaos el disparo. 11 goles con 17 años. Y sobre todo, jugando bien el tramo final de temporada, definen en la proyección de este futbolista. Pensando en clave Real Madrid. Amigos de Mundo Maldini, que sé que lo estáis pensando. En clave Real Madrid. Dos posiciones buenas para él. Banda derecha. Banda derecha, lógicamente. Tirando hacia adentro. Con el esturdo, ya lo hemos visto. Tirando hacia adentro en la banda derecha. O delantero centro. Hendrik, sin ser un 9 puro en el sentido de jugador de envergadura. Y sin ser, lógicamente, un gran rematador de cabeza, porque no es un jugador alto. Alto para lo que suelen ser los delanteros de élite. Es la movilidad que tiene. Esa sensación de delantero moderno, de mucha movilidad, puede funcionar bastante bien. Pero también, si juega por detrás de un punta, con la arrancada que tiene, los primeros metros, ya digo que es una de sus principales características, aparte de otras muchas. Fijaos en los primeros metros. La arrancada que tiene es un jugador muy rápido. Esto es una definición espectacular, por cierto, también. Fijaos el toquecito final. Ahí, ese toquecito final para hacer el gol, es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Ahí está. Se bacha y tic, el toquecito ese. Ese toquecito ahí para colocar por delante del balón me ha parecido una auténtica burrada. Ahí lo vais a ver. Ahí tic, ese toquecito, porque es un jugador que va en carrera. Ya habéis visto que la izquierda es su pierna, lógicamente, va en carrera. Y ahí, cuando parece que lo más lógico es intentar recatear al portero, toca ese toquecito de pura clase. Insisto, fijaos las piernas que tiene. Tiene unas piernas casi de Roberto Carlos. Es que tiene unas piernas casi de Roberto Carlos. Fijaos otra vez. Los primeros metros, ¿eh? Los primeros metros. Imparable. Imparable esos primeros metros. Aquí está a punto de hacer un gol Palmeiras con un pase suyo. Hablamos de un crack, amigos de Mundo Maldini. Hablamos de un crack. No se puede garantizar que vaya a triunfar en el Real Madrid. Porque eso, fijaos la velocidad que tiene. Es una locura, ¿eh? Aquí le van a tener que hacer falta. Ahí ya se marchaba. Es impresionante. Es impresionante. Digo que no se puede garantizar que vaya a triunfar. Porque eso es muy difícil, garantizarlo al 100%. Pero que tiene un talento descomunal, que tiene características para ser un auténtico crack y derribar la puerta rápido en el Real Madrid, las tiene. Y yo me estoy imaginando, por ejemplo, una suposición, a Vinicius en el costado izquierdo y a Hendrik en el costado derecho, a pierna cambiada los dos. No hace falta que os diga las burradas que hace Vinicius, las barbaridades que hace Vinicius, ¿no? Bueno, pues ahí está. Se golpeó con la izquierda. Pues imaginaos a Hendrik zurdo en el costado derecho con esa explosividad y a Vinicius en el costado izquierdo. Incluso Rodrigo de falso 9 y Bellingham por detrás. Estoy suponiendo, bueno, estoy suponiendo una cosa que es bastante razonable, porque todos los jugadores que estoy diciendo están en el Real Madrid. No estoy diciendo una cosa rara, ¿no? Estoy diciendo una cosa que dentro de poco Ancelotti se va a tener que plantear. El recién renovado Ancelotti, por cierto. Se va a tener que plantear. O sea, no estoy soñando despierto, ¿no? No estoy hablando de jugadores que no están. Son jugadores que están. Ahí está el golpeo de Hendrik. En fin, os voy a dejar un poquito con Hendrik para que sigáis disfrutando de él. Y luego tenemos un detallito final. La primera finalización del Palmeiras del juego. Él recibe atrás para Canhota, que es afiada. Que es perigosa. Finaliza de longa distancia de fuera de área. Bola racera sin chance de defensa para Jorí. Y el Palmeiras abre. Abre la lata de América en Allianz Parque. Bueno, me encantaría que en los comentarios me dijerais lo que os parece, lo que os ha parecido este vídeo. Tenemos la posibilidad. Ahí está otra vez cómo se marcha. Fijaros, siempre perfilándose a la izquierda y este regalo. Otro jugador espectacular. Otro jugador espectacular de Hendrik. Digo que tenemos esta capacidad, que hemos cerrado estos acuerdos con la Liga Italiana, con el Campeonato Brasileño, con la Liga Alemana y con la Liga Argentina. Y habrá más. Y habrá más para... Otro detallazo de Hendrik, por cierto. Y habrá mucho más para vosotros, amigos del Mundo Maldives, para analizar el fútbol con todas las imágenes. En fin, una locura lo de Hendrik. Vamos a ver este gol otra vez, porque está derribando la puerta. Bueno, ya la ha derribado. Se ha llegado al Real Madrid, que es mucho derribar. Ahora le falta derribar la puerta del Real Madrid y empezar a jugar mucho y ser titular cuando por fin se incorpore al equipo. En fin, espectacular, amigos del Mundo Maldives, lo de Hendrik. Absolutamente espectacular lo de Hendrik. Yo espero que os haya gustado este vídeo, amigos del Mundo Maldives. Quiero ver un último detalle. Aquí tenéis exactamente la carrera de Hendrik. 17 años, 64 kilos, 1,71. Y luego, por precisar un momentito, ya para terminar el vídeo. Simplemente para que lo que habéis visto en el vídeo, pues corroborarlo. Las entradas al área, ¿por dónde las suele hacer Hendrik? Estamos ya con los amigos de Wisecout. Por ejemplo, con las entradas al área, pues lo vais a ver aquí. Estas son las entradas al área de Hendrik. Veis que suele jugar un poquito más desde el costado derecho, siendo zurdo, pero por el costado izquierdo también puede entrar y, por supuesto, por dentro. Esas son las entradas al área, luego los habéis visto. Y es una auténtica barbaridad de jugador Hendrik. ¡Un abrazo! Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. ¡Gracias!